Con el fin de presentar las últimas capturas y acciones de la policía se realizó un balance judicial en Tuluá. Veamos. El segundo distrito de policía de Tuluá entregó el balance operativo de los últimos seis meses, dando un margen de 18 capturados de homicidas de la ciudad y la desarticulación de importantes bandas que delinquían en la región. Lo rescatable es que son 32 bandas delincuenciales desarticuladas en lo corrido de los 18 meses de gobierno. Este año van siete. Ya ustedes conocen los detalles de la 25 el año anterior. Sigue siendo muy preocupante el tema de menores involucrados en estos temas. También hay que rescatar lo de 17 homicidas capturados, personas acusadas de homicidio que fueron entregadas a las autoridades judiciales y a la fiscalía. Entonces, se sigue trabajando mucho desde la Policía Nacional y la Administración en Articulación para dar resultados operacionales. Necesitamos, obviamente, que se dinamicen, que se modifiquen a nivel nacional y hasta internacional el tema del tratamiento a menores que son capturados infringiendo la ley, porque hoy nos tienen el Código de Infancia y Adolescencia muy limitados en accionar y el tema del manejo de la política antidrogada en el mundo. Entre las capturas más representativas está la de alias Caracho y alias Lágrima, quienes venían delinquiendo en la región, generando espacios de inseguridad en las comunas del corazón del Valle. Entre todo el listado de capturados que enuncié en la rueda de prensa, es importante destacar tres. Tres que hacen parte de las estructuras criminales que delinquen acá en la jurisdicción. Estos tres son Arracacho, Medio y Lágrima. ¿Por qué son importantes? Porque estas personas están inmersas en investigaciones pendientes que nos van a esclarecer varios de los homicidios que se han presentado en la jurisdicción. Este trabajo, como lo hemos mencionado, no lo hacemos solo la policía. Nos basamos en datos estadísticos, hacemos investigación cuantitativa y hacemos investigación cualificativa. Hacemos también la mezcla de estas dos, una investigación mixta en la que podemos determinar cuáles son las áreas afectadas, cuáles son los procedimientos que debemos realizar. Utilizamos mucha estadística, los mapas de calor, los mapas de la jurisdicción y todo el aporte de la comunidad en las denuncias para lograr un mejor servicio día a día, para incrementar la convivencia y seguridad ciudadana. Desde la Secretaría de Gobierno de Tuluá, se continuarán con las estrategias de seguridad con los grupos especiales de la policía y la fiscalía, al igual que la intervención social en los sectores de mayor presencia de la criminalidad. 316 capturas que se unen a las 722 capturas que se hicieron durante el año 2020, luego estamos sumando ya más de mil capturas. Noticia importantísima es que ya 197 personas privadas de la libertad se encuentran en los centros carcelarios, tema que tiene que ver directamente con derechos humanos y que tiene que ver con la incidencia de que estén en un sitio que genere los réditos acordes para alguien que ha cometido una irregularidad. Noticias tan importantes como la disminución del 12% frente a los homicidios con el año inmediatamente anterior. Noticia tan importante como la resolución de los mismos homicidios en un 25% con visitos de Tuluá y particularmente CTI, Fiscalía, Sijín, en el referente más importante en todo el valle del Cauca. Noticias tan importantes como la consolidación de un equipo que ha sido destinado directamente por la fiscalía, por la policía y por el CTI para hacer precisamente las investigaciones que frente al homicidio tienen que ver con nuestra ciudad y eso nos ha dado todos estos réditos importantes de 18 capturas de homicidios que seguramente sumados vamos a poder resolver. No solamente los homicidios de este año sino los del año inmediatamente anterior. Noticias importantes como que la policía ya no está haciendo la custodia de las personas privadas de la libertad en el coliseo de feria. Luego podemos recuperar policiales que se encontraban allí, que era un tema bastante complejo. Entre 20, 25 y 30 policiales lo vamos a recuperar para el plan cuadrantes que es fundamental. Y noticias tan importantes como las que nos ha dado nuestro alcalde el día de hoy de la inversión social en aquellos sectores donde han sido priorizados por las zonas estratégicas de intervención integral C. Allí pues prácticamente es el complemento social frente a la actividad policial. Entonces estos temas son los que nos hacen poder comunicar positivamente los avances que frente a la seguridad se están dando dentro de la ciudad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.